¡Suscríbete! Un partido bastante cortado, teníamos muy buen nivel los dos equipos y nada, se dio el empate, por suerte. Bien, y te pregunto lo siguiente, contame, este equipo de quinta división, hace mucho que están trabajando juntas, hay chicas nuevas en el plantel, contame un poquito de eso. La verdad que en la categoría 2000 viene ya un equipo bastante junto, sí, la verdad ya vienen de salir campeonas dos años y nos vamos incorporando a la 2001, que somos unas poquitas, pero no, también tenemos una nueva jugadora de Coronel Suárez, y nada, somos un equipo bastante unido y que viene trabajando hace bastante. Mirá que te voy a preguntar, porque como decía, de afuera es fácil opinar temas de adentro, ¿qué es lo que la técnica le dice, chicas, esto está bueno, pero esto hay que trabajarlo un poco más, más allá de este partido? Sí, la verdad que deberíamos trabajar un poco la comunicación y más jugar todas juntas, y capaz dejar un poco lo individual para dejar todo en la cancha unida y hacer más pasos juntas. Ahora te hago una pregunta, ¿qué te gusta, el pedal australiano o el directo? El directo. Entonces vamos a un penal directo que tiene que ver con lo siguiente, termina el partido, suena la chicharra, un esfuerzo, se gana o se pierde, es una historia, pero el tema es, ¿a quién le querés dedicar esta nota? Todo tuyo. Esta nota se la dedico a mis compañeras, porque, bueno, sin el equipo no puedo estar acá, y no, creo que va todo para ellos. Yo le diría al profe para algún abdominal de menos, viste, por ahí. Puede ser, puede ser, a la luz, ahí comprometiéndolo para que pare con el físico. Bueno, felicitaciones, estoy trabajando, ¿sí? Gracias.